...por el portugués y capitán del equipo Lopetegui. Se viene... Hugo Bueno, en cara a Boré. Lindo centro del medio, está Diego Costa, lo tramaron justo a la entrada, Boré. Se quiere acomodar, puede estar el empate en la línea, no puede ver ganar el gol. ¡Gol! 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 De Wolverhampton lo hizo a Dama Traoré, después de que lo habían neutralizado a Diego Costa.